Mover 600 kilos a esa velocidad dan una idea de la fuerza de estos animales de Victoriano del Río que han protagonizado una emocionante, limpia y peligrosa carrera en este tercer encierro de San Fermín. Ha habido momentos donde podía haber pasado cualquier cosa pero se ha quedado en eso, en sustos y en contusiones. También esta carrera deja imágenes a erradicar como la de agarrar los cuernos al toro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuatro de los cinco trasladados han sido ya dados de alta del complejo hospitalario Arrolladores, los toros de Victoriano del Río que han registrado un crono que no ha llegado a los dos minutos y medio. Comenzamos. Día 9 nos acercamos al ecuador de las fiestas que unos disfrutan y otros trabajan para sacarse un sueldo extra. Es el caso de Adrián que por segundo año consecutivo pasa a los San Fermines reforzando la brigada de limpieza. La hostelería se lleva la palma del trabajo en estos días de ajetreo. El San Fermín yo creo que trabajamos muy a gusto, contentos con los compañeros y bien. Estamos unas seis horas más o menos y nada, limpiar por el casco viejo. Me gustaría más no trabajar pero bueno, pero hay que trabajar. Esto que ven es un ingenio creado para evitar que la gente orine en los portales. Es un diseño holandés que ha traído a Pamplona una comunidad de vecinos de la Plaza del Castillo y por lo que parece, funciona. En Ámsterdam pasaba lo mismo, estaban hartos de que les orinaran las esquinas en los portales y importaron el diseño. Hombre, pues es ingenioso por lo menos, ¿no? Yo me parece que se pueden orinar igual. La gente se vaya a portales, a esquinas, a sitio donde no es decoroso hacerlo. Y en medio de las fiestas es un asunto de trascendencia económica y que tendrá que abordar el futuro gobierno de Usuwe Barcos, el déficit para los próximos años que deberá negociar con el Estado. Las competencias se van a defender, insisto, en esta materia hay que llegar a acuerdos bilaterales. Veremos los acuerdos heredados, porque quizás estamos obligados o no por las obligaciones anteriores, por los acuerdos asumidos por el gobierno de Yolanda Barcina, eso lo analizaremos y en cualquier caso, pues lo miraremos con mucha importancia, porque marca mucho. Osasuna retrasa el día 16 de este mes, casi una semana, el comienzo de la pretemporada que tenía previsto iniciarse mañana viernes. Lo hará el jueves de la semana que viene y con este nuevo jugador Cayetano Bonintano, que llega a Osasuna, procedente del Villarreal B. Los victorianos del Río se llevan el premio de la Feria del Toro del pasado año y el toro de nombre español, lidiado por Iván Fandiño, el 9 de julio de 2014 recibe el trofeo Carriquiri. La noche pamplonesa también suena así. Es el paseo de Sarasate, donde tiene lugar el ciclo Jazz Fermín. Anoche se bailó al ritmo de Sonny Knight and the Lakers. A la tercera fue la vencida. El de hoy con los victorianos del Río ha sido el primer encierro sin corneados. Una carrera veloz que no ha estado exenta de momentos de peligro. Vienen fama de veloces y han cumplido. Los victorianos del Río han pasado como una exhalación por las calles de Pamplona. Uno de los toros, el segundo más pesado con 595 kilos y de nombre jubilado, ha encabezado la manada en la segunda parte de Santo Domingo tras adelantar a uno de sus hermanos. Imposible para ningún corredor equiparar su ritmo al de este murel en un tramo tan complicado. En la entrada al ayuntamiento un joven ha sufrido su embestida. Ya adelantado el resto de la manada se ha estirado en la plaza consistorial. Acto seguido, uno de los momentos más peligrosos. En Mercaderes jubilado ha arremetido contra otro corredor y ha estado a punto de darse la vuelta. Afortunadamente sus hermanos le han encauzado en el trayecto y no se ha fijado en los mozos. Otro nuevo susto al comienzo de esta feta. Algunos corredores han palpado la cabeza de jubilado y su hermano de nombre enamorado y el más pesado con 600 kilos ha tomado la delantera. En este tramo, gracias a la distancia entre el primer toro y el resto de la manada, se han podido ver largas carreras de algunos mozos. Mala acción de uno de los corredores al agarrar el cuerno de enamorado. Este chico ha terminado cayendo al suelo y a punto ha estado de formar un pequeño montón en la entrada al callejón. Afortunadamente, sin mayores consecuencias, el encierro ha finalizado en 2 minutos y 27 segundos. Pues como decimos, primer encierro sin corneados de las fiestas. Pese a la contundencia de los dos toros de 600 kilos que han volado sobre el recorrido, solo se han producido 5 traslados por golpes tras las embestidas de los morlacos. Entre ellos, dos navarros, un vecino de San Adrián, de 52 años, que continúa ingresado con traumatismo cráneoencefálico, sufrido en la curva de mercadores, y un burlades de 39 con un traumatismo en el codo, en esta feta, que ya ha sido dado de alta junto con otros tres mozos del encierro. Los balcones del recorrido son un bien preciado también para las empresas que los utilizan para invitar a clientes, proveedores, para agasajarles con un momento único como es esto, el encierro, y que se adereza también con un buen desayuno. No son muchos los que cada mañana tienen la suerte de estar en primera línea para ver el encierro. El balcón es un lugar que muchos de los que esperan durante horas quisieran, y o se tiene un conocido, o te invitan. Y es el caso de Eroski, que esta mañana ha llevado a clientes que resultaron ganadores de un sorteo y a proveedores. Pensamos en cómo ayudar a nuestros clientes a poder disfrutar de las fiestas en cosas que igual no se las plantearían o no tendrían acceso. Se oye el cohete, se ve a la muchedumbre moverse, cada vez más rápido y más, y aparece jubilado el toro de 600 kilos que arrolla a los mozos a la entrada de la plaza consistorial. Pasada la manada, toca revivir y compartir la experiencia. Y la mejor manera es con un buen desayuno. Lo que pasa es que otro año, si vengo, pediría que ralenticen un poquito la velocidad de los toros porque ha sido verlo y no verlo. Que casi no te da tiempo ni a disfrutarlo, pero la fase previa es casi más emocionante, ver a todos los corredores la preparación. Muy emocionante, sobre todo los minutos anteriores al encierro, la verdad que se te pone hasta la piel de gallina. A uno que vive lejos y puede venir pocas veces, poder tener el privilegio de verlo en un balcón. Todos los invitados han quedado satisfechos con esta experiencia, una forma de poner en contacto empresas locales con sus clientes y proveedores a los que ofrecerles una experiencia que otras empresas de otras ciudades no pueden. El Estado y las comunidades autónomas han acordado el déficit autonómico para los próximos años, unas cifras que no afectan a Navarra, que al igual que el País Vasco negocia de manera bilateral con el Estado este asunto. Lo ha acordado ayer, fija, un objetivo para 2016 de un máximo del 0,3, 0,1 para 2017 y un 0% para 2018. Este año, 2015, el objetivo del déficit autonómico se sitúa en el 0,7. La propuesta del Ministerio de Hacienda, el ministro en concreto, Cristóbal Montoro, se aprobaba en segunda vuelta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La consejera Navarra, Lourdes Goicoechea, participaba en la reunión. Entre otras votaciones, Lourdes Goicoechea se abstuvo, dado que el asunto no afecta a Navarra, pero que ayer directamente, además, tampoco participó en la votación porque cesará en el cargo en solo unos días. Manu Ayerdi, el portavoz de Asuntos Económicos de Grobavay, aseguraba que defenderán las competencias de Navarra. Se van a defender, insisto, en esta materia hay que llegar a acuerdos bilaterales. Veremos los acuerdos heredados, porque quizás estamos obligados o no por las obligaciones anteriores, por los acuerdos asumidos por el gobierno de Yolanda Barcina, eso lo analizaremos y, en cualquier caso, lo miraremos con mucha importancia, porque marca mucho. Es evidente que la estabilidad presupuestaria en este marco condiciona, condiciona mucho. Y respecto a la decisión judicial que rechazó la retirada cautelar de la Icurriña en el balcón de la Casa Consistorial durante el chupinazo solicitada por la Abogacía del Estado, se han pronunciado esta mañana la delegada del Gobierno y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Habrá que esperar a que se resuelva el procedimiento. En este momento lo único que decidió el juez era que no procedía a la medida cautelar, únicamente. Y bueno, ahora habrá que ver si verdaderamente justificaba la presencia de la bandera de otra comunidad autónoma el hecho de que hubiese, al parecer, alguna o algunas parlamentarias, si eso justifica eso o si podemos estar, quizás, ante un fraude de ley. Es decir, es utilizar un precepto para eludir otro. El juez ha entendido que no, que no daba la medida cautelar, pues yo no tengo que decir absolutamente nada, a ver qué pasa después con lo que es el procedimiento y el procedimiento de fondo de la argucia que se creó el fraude de ley que se está haciendo para poner la Icurriña. Declaraciones que recogíamos en la carpa de Navarra Televisión, en la avenida de Carlos III de Pamplona. Allí cada mediodía reunimos a representantes de la vida social política de Navarra en torno a un sencillo acto que sirve de punto de encuentro en las fiestas. A veces parece que en San Fermín todo vale y hay quien hace sus necesidades en plena calle. Fíjense que han ideado unos vecinos en la Plaza del Castillo para que no se orine en su portal. Hartos de que se orinaran en su portal, esta comunidad de vecinos de la Plaza del Castillo ha tirado de ingenio y este año ha puesto remedio. Hombre, pues es ingenioso, por lo menos, ¿no? ¿Eso es para que no se orine en el portal? Yo me parece que se pueden orinar igual. Pues me parece una idea muy ingeniosa. No sé qué se le habrá ocurrido. Pues lo han inventado en Holanda. En Ámsterdam pasaba lo mismo, estaban hartos de que les orinaran en las esquinas de los portales y importaron el diseño. Y parece que funciona. Yo creo que sí. Desde que lo instalan ya no se les orina, o sea que muy bien. Y es que en San Fermín para algunos todo vale y hay quien hace sus necesidades en plena calle. Bueno, a veces. Hay quien piensa que está poco vigilado. Aquí municipales poniendo multas. La gente se vaya a portales, a esquinas, a sitios donde no es decoroso hacerlo. Me parece una falta de consideración sobre todo porque hay suficientes aseos públicos como para hacerlo. Unos baños públicos que se limpian las 24 horas del día. Sí, sí, continuamente. Estamos 24 horas aquí en los baños. Si este invento funciona, quién sabe si el año que viene lo veremos en más portales de Pamplona. Pues alojarse en Pamplona, en San Fermín, puede suponer un gasto importante para el bolsillo. Una de las opciones más económicas es quedarse en un camping, precisamente en el de Escava. Ha estado con cerca de un 90% de ocupación durante los primeros compases de las fiestas. Un porcentaje al que esperan acercarse de nuevo de cara al fin de semana. ¿Por qué venir a Pamplona en San Fermín? Es obvio. Es la mejor fiesta del mundo. Pero tampoco faltan razones para alojarse durante las fiestas en un camping. Piscina, restaurantes, supermercados. Bueno, pues tienes todo en el mismo camping, sin necesidad de moverte. Y luego también ofrece que los precios a lo mejor son más económicos. Nos ha salido a 20 euros la noche más o menos, 20 y algo. Y lo más barato hemos pillado. Pero es lo más barato. Cuando hemos encontrado este sitio estaba super chulo, porque hay otra gente que puedes encontrar y tal. Y está práctico. El ambiente está chulo. Y es que un camping no es solo perfecto para relajarse y descansar, sino que el ambiente festivo se traslada a las noches, sobre todo con los australianos. Hasta ahora, en los primeros días, sí que se hace un poquito de música y, bueno, se hace como más fiesta en el camping porque los australianos lo piden, lo demandan. O sea, les gusta estar entre gente australiana. Estaban los guiris que vamos, sí. Tenían la piscina para ellos, era una cosa... El 70% en el que se cifraba la ocupación del camping de Zcaba en los primeros días ha descendido ya a un 30%. Se espera, eso sí, que el fin de semana se vean menos huecos entre las tiendas de campaña. Mientras unos disfrutan de la fiesta, a otros les toca trabajar durante los sanfermines. No hay más que darse una vuelta por el centro de la ciudad y encontrar a trabajadores realizando sus labores más cotidianas. Para que unos disfruten, a otros les toca trabajar duro durante las fiestas. Personal de limpieza, camareros, dependientes y demás trabajadores sin los que la fiesta no sería la misma. Es el caso de Adrián, que pasa sus sanfermines por segundo año consecutivo limpiando las calles del centro de Pamplona para sacar algún dinero extra. Solo trabaja en la brigada durante los sanfermines. Estamos unas seis horas más o menos y nada, limpiar por el casco viejo, diferentes brigadas y así. Y nada, sin más, bien, duro. Otros tienen más experiencia. La carpintería de los hermanos Aldad lleva años encargándose del vallado del encierro. Hoy, ya en el ecuador de los sanfermines, tampoco tienen tiempo de relajación. Así los hemos visto, reponiendo fuerzas para continuar con su labor. Hay que coger fuerzas, que a las cinco de la mañana estábamos en la calle, así que ya es la hora de almorzar. Conciliar trabajo y fiesta no siempre es fácil. Hay que saber lidiar con la gente que sigue de juerga. Y es que la suerte tampoco descansa en San Fermín. Son muchos los que buscan que el santo les eche un cabote en estos días tan especiales. Me gustaría más no trabajar, pero bueno, pero hay que trabajar. Es ley de vida, no hay que dar otra. ¿Y qué sería de las fiestas sin los bares? Antonio lleva 30 años atendiendo a pamploneses y visitantes, esta vez detrás de la barra del chirrincha. En San Fermín yo creo que trabajamos muy a gusto, contentos con los compañeros y bien, o sea, muy bien. Y no solo ellos, también nosotros trabajamos estos días para contarles todo lo que pasa y sabemos bien lo que supone estar en la calle mientras otros disfrutan. ¿Nos sacas para que nos saquen la familia? Cariño, estoy bien, ¿eh? Con nada de doble trayectoria, pero bien, ¿eh? Será finalmente el jueves 16 cuando Osasuna comience la pretemporada y lo hará con un nuevo refuerzo. Se trata de Cayetano Bonin Vázquez, Tano, que llega del Villarreal B. Es un central de 25 años, mide 1,84, pesa 78 kilos. Ha jugado las dos últimas campañas en el Villarreal tras su paso por el Valencia. Es internacional por la República Dominicana y con Tano son ya tres los fichajes para esta nueva campaña. Como decimos, los hombres de Martín Monreal volverán al tajo el jueves 16 de julio, no mañana viernes como estaba previsto. Prepararán la pretemporada, Osasuna disputará seis amistosos que arrancarán el 31 de julio en Olite frente a Leibar el día 2 de agosto contra el Athletic Club en el Sadar. Real Unión de Irún, Lleida, Burlades y Mirandés el 16 de agosto en Fustiñana completan este calendario. Hablamos ahora de pelota y del torneo San Fermín, el frontón Labrid de Pamplona recibe esta noche al reciente ganador de la chapela del 4 y medio, Aymaro Laizola, que debuta en el torneo de parejas junto al riojano Álvaro Untoria. Enfrente tendrán a Altuna y Rezusta, que perdieron ya en su partido el día 5 ante Verasaluce y Albisu, con lo que una nueva derrota es a pearia del torneo. El 9 de julio del pasado año, Iván Fandiño abría la puerta grande al cortar las dos orejas a este toro de nombre español, el de la ganadería de Victoriano del Río. Justo un año después, el ganadero recibía el premio Carriquiri por este astado premio que lo reconoce como el mejor toro de la feria de 2014. La ganadería de Victoriano del Río ha sido merecedora también del trofeo a la feria del toro a la mejor corrida del pasado año. Victoriano del Río Cortés, cuya ganadería vuelve al ruedo de Pamplona esta misma tarde, ha reconocido además sentirse especialmente orgulloso por ambos reconocimientos. Un premio magnífico de los más importantes que yo he tenido y que me llena de satisfacción porque, bueno, yo digo que venir a Pamplona es un premio para los ganaderos, bueno, pues esto, además del premio de venir, tener esa suerte, pues es ya la leche. Ayer el nuevo casino principal entregaba el premio de la Alpargata de Honor que recoge el mejor encierro del pasado año, un premio que recaía precisamente en la ganadería que ayer abrió las populares carreras Jandilla, que abría el día 7, perdón, los Jandilla. Su ganadero, Borja Adomech, ha obtenido este galardón por ser el jurado unos toros que supieron transmitir tensión y emoción a lo largo de los 850 metros de recorrido. Por lo que es conocido nuestra tauromaquia en todo el mundo, no son por las corridas de toros de Pamplona, sino por sus encierros. O recibir un premio que es el que, por la actuación de los toros más conocidos en el mundo, para cualquier ganadero es doblemente gratificante. Bueno, pues así cantaban esta mañana los más pequeños antes de correr en el encierro chiqui, que se ha celebrado esta mañana, nervios y emoción, en la cuesta de Santo Domingo. Es el cuarto año que se celebra este acto sanferminero para ir creando cantera entre los más pequeños de la casa. El encierro chiqui se va a repetir el próximo día 13. Pido colaboración a los padres que por favor en los dos últimos os echéis muy bien a la pared, dejando todo, todo libre, 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 si es posible, fuera. Y que corran solamente los niños. ¿Vas a correr todo? Sí. Pensaba que no había nada, pero he descubierto que está este encierrillo y venga a correr a gusto. Pues más de 60 años lleva la compañía Maese Villarejo, trayendo a Gorgorito y a sus amigos a San Fermín. En esta ocasión, desde Navarra Televisión, hemos querido conocer por dentro esa infraestructura, ese escenario y descubrir así los secretos de un títere, sin el cual San Fermín no sería lo mismo. Nos colamos entre bambalinas y encontramos a los hermanos Juan y Mónica, ultimando los detalles antes de la función. Son la segunda generación de títeteros de la compañía Maese Villarejo, que fundó su padre. Era actor de teatro de personas y pues no sé exactamente por qué circunstancias, creó un personaje que salía en una obra, un títere, vaya, y bueno, pues aquello le gustó, aquello fue cogiendo cuerpo y fue aumentando un poco su participación y tal, hasta que creó el personaje de Gorgorito y se dedicó a hacer títeres por toda España. Esta vez actuarán en San Fermín y lo llevan haciendo desde hace más de 60 años, nos desvelan la receta de su éxito. Hacer que el niño participe, hacer que el niño sienta las aventuras como si las estuviera viviendo él mismo, que él sea el protagonista de las aventuras y el que gracias a él, pues Gorgorito triunfa y esto, yo creo que ese es el éxito, el hacer que el niño se sienta imprescindible para las aventuras. Son el alma de Gorgorito y sus aventuras, los cuentos, esa mágica fórmula que sigue arrasando entre los más pequeños. Aunque actuarán del 7 al 14 en Conde de Ruedezno, los protagonistas nos cuentan que también sacan tiempo para disfrutar de las fiestas. Yo voy casi todos los días a ver a los kiliquis y claro, me gusta mucho, luego veo los fuegos artificiales por la noche, estoy en las barracas también. Yo no me pierdo un San Fermín si yo me lo paso estupendamente con todos mis amigos y por supuesto con Gorgorito. Y con todo preparado tras el telón, solo queda salir a escena. Pues si Gorgorito reúne cada tarde a cientos de chiquis, los fuegos artificiales no se quedan atrás. Ya conocemos la pirotecnia ganadora del pasado año, la gallega Saraiva. Estos que están viendo son los fuegos artificiales de anoche, de la pirotecnia privatexpiro de Eslovaquia. Hoy es el turno para unos asturianos. La pirotecnia Pablo vuelven tras 13 años de ausencia. Su última vez en 2002 se hizo con el premio del público. Ya lo saben que podrán seguir los fuegos en directo aquí a través de Navarra Televisión a las 11 de la noche. Amparo Sánchez llenó ayer de color y positivismo la Plaza del Castillo con sus canciones en un espectáculo de casi dos horas. La cantante y compositora andaluza presentó anoche su nuevo álbum Espíritu del Sol. El público presenció una música distinta al resto de propuestas del ciclo nocturno de conciertos de la Plaza del Castillo. La artista, integrante en su día del famoso grupo Amparanoia, es una de las precursoras de la música de fusión en España. Esta noche se podrá disfrutar a partir de las 12 del grupo de Hard Rock Español Medinazán. La noticia que compartí Próxima especie de extinción en manos visuales. Un público entregado bailó ayer al ritmo de sony night and the lakers en el paseo de sarasate la banda brilló en el ciclo de jazz fermín que comenzó anoche cientos de personas disfrutaron con la música del grupo que es una de las revelaciones del panorama estadounidense de jazz gracias a la gran voz del cantante les precedió alberto arteta group que participó en el jazz fermín joven esta noche tomará el relevo a las 11 y media sylvia howard una referencia del jazz vocal actual estamos terminando y lo vamos a hacer poniéndole una de las bandas sonoras que más está sonando estos días de fiesta las escuelas de jotas de fontellas salen a la calle de los días 8 y 10 a cantar a regalar música y con este tres veces guapa les dejamos disfruten de lo que queda del día esta mañana cuando me miras morena y adentro del alma tu cuido de esa paz para decirte muy fuerte buenos es que tú para la Margarena de roa la calma los gracias churrauta y te vida esta la fuerte guapa guapa y guapa ¡Gracias!